El Grupo Popular se me invita a un debate muy interesante. No quiero dejar en el tintero alguna pincelada. Y es que, señora Severa, economía-empleo. Si, señora González, si queremos basar la salida de la crisis española en exportaciones, emigración, turismo, vamos a tener un crecimiento a la japonesa, es decir, una década de pobreza. Hace falta el empleo. El empleo no como consecuencia, sino como causa o como origen de la solución, porque el consumo privado es lo que está lastrando ahora mismo el crecimiento de la economía española y es evidente que está relacionado con el empleo. Habla usted de la herencia. Yo no quiero…, no el momento, ¿no? Pero, claro, le recuerdo a usted un dato. La prima de riesgo en diciembre de 2012 estaba en 290 puntos. Esto nos fuimos a los 600 en el verano primero de Rajoy por prácticas que, si me da tiempo, expuesto otro día, les contaré errores del propio Gobierno, no se base en lo que había. Lo mismo que le digo que el déficit público no es la causa de la crisis. Es más, teníamos superávit en España cuando entramos en crisis. Es una consecuencia por la caída de la economía y la caída de ingresos que se produce y también por un esfuerzo fiscal que efectivamente se hizo en 2008, exigido por el G20 a todos los países desarrollados del mundo. No fue política de cabeza rota, sino que fue la política que se marcó en aquel momento donde no se sabía si la economía iba a sobrevivir. Lo mismo que le digo que este país no tenía en tiempos de Zapatero un problema de deuda privada. Eso lo tenemos ahora en la región en tiempos de Bernal y Balcarce. No tiene un problema de deuda privada. El problema de España era la deuda…, perdón, de deuda pública. Era un problema de deuda privada. Dos coma cinco veces el PIB de España lo que lastraba la credibilidad del país y lo que la sigue lastrando. Y, entre ellos, la propia inseguridad de las cajas de ahorro. En fin, es un debate largo, pero tampoco quería dejar pasar cómo…, no entiendo ese escenario de optimismo que usted tiene, como que todo está resuelto. Cuando la última EPA le ha dado 215.000 parados en Murcia, debería hacérselo mirar. No es malo el optimismo, no es malo, pero ese puede ser incluso un tanto patológico, hablando de empleo. Y ustedes…, yo a mí no me gusta el debate de Andalucía. En fin, todo esto demuestra una cierta pobreza intelectual y las culpas propias basarlas en errores mayores y ajenos. En todo caso, y hablando del tema del empleo directo, que no sé por qué usted habla de los pasos de cebra, debe ser mala conciencia de cómo utilizaron el planelo alcalde de la región. Yo nunca he hablado de pasos de cebra. Le diré que en Andalucía sí que se está desarrollando un programa de empleo directo al que se han acogido todos menos un ayuntamiento de los que existen en la comunidad autónoma, muchos gobernados por su partido. No debe de ser tan malo. Y, en todo caso, señor consejero, en fin, usted sí que me ha respondido en un tono semejante a como yo le planteaba la historia. Hay una cosa que le digo con carácter general. No pueden mostrarse exultantes con los aumentos presupuestarios y no ser infelices con los recortes. O sea, por un principio de justicia psicológica. No puede ser que sea excelente subir, pero cuando bajamos también estamos muy contentos. Tienen que admitir que si presumen de la subida, en las bajadas les toca pagar el viacrucis de lo que es un recorte presupuestario, que de eso estamos hablando. Luego, en fin, ya diría, esa felicidad con la que van hacia el martirio presupuestario diciendo, oye, cuanto más reducimos, más contentos estamos. Ayer, consejero Campos, antes de ayer, ¿no? Yo soy consejero para la época de reducción. Mira qué bien. Estupendo, ¿no? En todo caso, ya en la parte más seria y sensata, pues como usted dice que se avecinan noticias, nos veremos en esas noticias. Y sin motivos para felicitarlo, no tenga la menor duda de que a nosotros no se nos van a caer los anillos en poder hacerlo. Gracias, señor Iñate. Señora Clavero.